Para ir terminando el programa de hoy, la polémica del día, pues ya se acerca la toma de protesta del observador el sábado, pero hoy las buenas conciencias del país se escandalizan porque en el marco de la Feria Internacional Libro, vaya buscando el video producción, Paco Ignacio Taiba, ese gran escritor que fue propuesto para dirigir el Fondo de Cultura Económica, la editorial más importante de Iberoamérica, y que no tenía la calidad de mexicano por nacimiento, hoy se aventó la puntada de decir que ya que el Senado le confeccionó una reforma a la Administración Pública para que se pueda ser presidente, dijo más o menos, Viridiana, alguien le preguntó, se las metimos y bien doblada, ¿no? Ahí está el video, ya les pasé el link para que vean, adentro de la nota está el video de lo que dijo, lo hace en la fil, se lo celebra el público que lo está escuchando, obviamente porque son sus fans, lo están terminando en redes sociales, porque dice, bueno, no importa si el Congreso hace la reforma o no la hace, ¿habrá un edicto, dijo? Lo van a designar encargado de despacho por mientras, hasta que en la Cámara de Diputados se apruebe la reforma, que es un saco a la medida para que ya como director de una entidad paraestatal no tenga que ser mexicano por nacimiento, y entonces Paco Ignacio Taibo, que es un escritor que en sus novelas apuesta altamente por el cabroñol, pues como es muy él y como ha dicho mamadas como las de la expropiación, vamos a expropiarlos a todos, etcétera, etcétera. Eso es irreverente. Hoy se avienta esta de decir, se las metimos y bien doblada. A ver, vamos a ver qué dijo, si ya lo tiene en producción. ¿Qué significa esta expresión de se las metimos y bien doblada? Amigo, Jonathan, cuéntanos. A ver, espérate, espérate. Ahí te lo traigo, primero Taibo y luego nos explicas. Jonathan, que tiene maestría, dos maestrías. Nosotros, se apendejó la computadora para variar. A ver, Jonathan, ¿qué significa esa expresión de se las metimos y bien doblada? Pues a ver, doctor, supongamos, ¿verdad? Que este es tu miembro viril. ¿Qué pasa cuando lo doblas? Está más grueso. ¿Qué significa? Pero eso no se puede hacer. Es una... ¿Cómo? Dice verdad, pero eso no se puede hacer, o sea, meter la doblada. Meter la doblada. ¿O sí? ¿Sí se puede? No, pues a ver, no, güey. Pues obvio no, pero ¿qué pasa cuando la doblas? Pues, hay más grosor, te parte el culo. O sea, ¿qué es lo peor? Ahí está el video. Para que te apuntes al video. ¡Ay, qué bonito, güey! Ahora pasa a la Cámara de Diputados y en último caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome, este... encargado de despacho, mientras sale la ley. O sea, sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Perdón, no lo puedo editar. Paloma, yo sé que me paso del étero, pero si algo conquistamos este último julio, es el derecho de llamar las cosas por su nombre. Los ladrones, ladrones. Los traidores, traidores. Los enmascarados, enmascarados. Los culeros, culeros. Ya, por lo menos lenguaje de claridad, ¿no? Perdón. Y la amnistía... Ahí no le toca la amnistía. Devuelve el micrófono, cargada. Y la amnistía... Dios mío, vamos por la amnistía, sí. Ya hay instrucciones de López Obrador a su ministra de Gobernación para... Escuché de que estaba gritando. Perdón, perdón. Se la metimos bien doblada, camarada. Se ve que estuvo divertida la plática con... No dijo, se las metimos doblada. Sí, sí, no dijo bien. O sea, se los chingaron en pocas palabras. Aunque no les hagan... Aunque no hagan la reforma o no le aprueben la reforma... Va a ser porque va a ser... Consulta Ciudadana, sí va a ser. Se ha cargado de despacho, sin pedo. Mira, bien doblada sería como la derroja que cargaba... Pero la pregunta es, ¿se la admitimos a quiénes? Pues yo creo que a los diputados, ¿no? Que no la habían aprobado. Que no la habían aprobado. O sea, él le está diciendo, se las metimos a quienes... A los que no querían que fueran. Exacto, yo creo que era a este grupo cultural, ¿no? O sea, este grupo de gente de high... Pero el problema no era un problema cultural ni de grupos culturales. Es que la ley dice que no podía ser nada más. Sí, pero el tema es que eso estuvieron utilizando las élites que esperaban que alguien estuviera... Alguien más estuviera en el Fondo de Cultura Económica y no Paco Ignacio Taipo. Ok. Sí, pero ya estaba impedido legalmente. Porque no se había hecho ahorita. Que ya estaba. El problema fue... Legalmente no podían. O sea, el problema fue que modificaron la ley, modificaron... Y está cabrón el presidente más nacionalista. Bueno, van a modificar la ley para que pueda entrar una persona que legalmente no está posibilitada por ocupar un cargo de una ley. Y es hacer la ley a tu conveniencia. Es el problema. Una vez más. ¿Qué nacionalidad tiene...? Es español. Su papá es español. ¿Y él tomó la nacionalidad española o es español? Tiene doble nacionalidad. Tiene doble nacionalidad. Es hacer lo mismo que han hecho todos los demás. Venir a repetir el... Perdón. Venir a repetir lo mismo. A retorcer la ley. A su gusto. Retorcer la ley para que te toque. Para que hagas lo que tú quieras. Oye, espérame. Yo no recuerdo ni que el PAN ni que el PRI hayan hecho una reforma para hacer una chaqueta a la medida. Y Puebla no se hizo porque no era poblano alguien. Estoy segura. Pues del tribunal le quitaron el ser poblano. Ahí está. Por ejemplo... Ya viste que teníamos aquí... Ah, ya, ya, ya. Aquí teníamos a puros foreños con Rafael Moreno Bache. Y en eso, fíjate, hasta en eso lo cambió la luz. Pero a ver, es que el discurso de López Obrador es contradictorio. Porque es anticorrupción, transparencia, todo bien. Respetar la ley. La ley se iba a cambiar todo al principio. O sea, si la ley no nos gusta, la cambiamos. O sea, y está criticable cuando el PRI, el PAN y otros partidos violan la ley. Pero cuando nosotros la violamos o la hacemos a nuestra conveniencia, no tiene que ser criticado. Que fue lo que hicieron en Tabasco para modificar la ley de adquisiciones y de obra pública para que los grandes proyectos donde va a estar la refinería no pasaran por licitaciones y concursos. O sea, cuando la ley no nos conviene, la cambiamos. ¿No se va a dar a Chapánico? Sí. Y le dio a su ciudadana. Y le dio a su ciudadanía poblana y conservó su ciudadanía chapaneca. Y ahora, como hijo predilecto de Chapasquez, ya le dieron su notaría. ¡Gracias! ¡Gracias!